Hola familia como están? Pues vean nada más lo que tengo aquí pues es ya estos los sobrantes de café o la borra de café como le dicen en algunos países o los pozos de café bueno en todo caso pues este es café que ya hemos usado y que ya nos hemos tomado y esto es lo que nos ha sobrado hoy vamos a ver al menos cinco usos verdaderamente increíbles mi gente que nos da pues este café que ya hemos utilizado en nuestras plantas así que sin más mi gente comencemos así es familia así que sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre les saluda su amigo Gio de la Rosa pues la verdad que es muy interesante y es muy importante pues que usted ya de hoy en delante ya no tire estos restos de café pues que prácticamente todos consumimos verdad alrededor del mundo al menos yo soy uno que mis dos tacitas de café me las tomo todos los días y además pues si usted no tiene la opción de conseguir estos restos de café pues también tiene la opción de que pueda pasar pues por alguna cafetería y ahí con mucho gusto le van a dar pues los restos de café que ellos tengan así es mi gente así que el día de hoy pues le vamos a sacar el mejor o el mayor beneficio a estos restos de café que de hoy en delante como le dije ya usted ya no tiene que tirar tiene que irlo guardando ahí pues en algún recipiente para irlo usando en su sustrato en sus plantas porque aporta pues increíbles beneficios para nuestras plantas y sin más mi gente comencemos con el primero bueno en primer lugar familia es que estos restos de café los podemos agregar al compost que nosotros estemos haciendo o al humus de lombriz pues el café al ser un material orgánico pues aporta esos nutrientes y minerales que son necesarios en el compost y pues de esa manera también las lombrices van a estar encantadas de que usted agregue un poco de café porque ellas de ahí mismo se alimentan solamente que no hay que abusar verdad en la cantidad que vamos a poner otro uso muy importante mi gente y este sería el número 2 es que si usted tiene de repente alguna tierra que ha estado una tierra que es muy dura o que es muy apelmazada entonces usted puede agregar un poco de estos restos de café y esto va a ayudar a que nuestra tierra o que nuestro sustrato pues esté más suelto vea y que el agua pueda penetrar pues muy rápido hasta las raíces lo único que hay que tomar en cuenta es que no podemos avisar avisar lo único importante mi gente es que no podemos abusar en la cantidad de café que le pongamos porque podemos cambiar el pH de nuestra tierra y eso pues no le favorece a algunas plantas algo muy importante mi gente es que no olvide suscribirse a este canal si todavía no está suscrito además active esa campanita para que usted sea una de las primeras personas en recibir cada uno de mis videos déjeme su comentario y algo muy importante es que le dé me gusta en este momentito a este video bueno mi gente el punto número 3 esto es bien importante porque muchas veces nosotros tenemos nuestras plantitas y pues de repente le caen plagas como las babosas los caracoles y una manera de tenerlos pues un poco alejados es poniendo café también aquí alrededor de nuestra plantita porque a los caracoles y a las babosas y algunos tipos de hormigas también no les gusta caminar sobre este café y además el olor pues para ellos es muy desagradable otro punto muy importante mi gente y este sería el número 4 es que si usted pues andan rondando los gatitos por ahí por su jardín pues puede poner también restos de café ahí en sus macetas para que estos gatitos pues no vayan a hacer sus necesidades ahí donde usted tiene sus plantitas porque también el olor al cafecito pues les es muy desagradable a ellos punto pues verdaderamente importante familia es que mejora considerablemente nuestros sustratos sin excedernos como siempre en la cantidad que le vayamos a poner pues aquí le estoy poniendo solo una pequeña cantidad como ustedes pueden ver este recipiente es pequeño pues le he puesto un poco no sirve como abono porque aparte de tener cafeína pues tiene una variedad de nutrientes y de minerales pues aporta nitrógeno, calcio, fósforo entre otros verdad así que un uso muy importante que le podemos dar también a nuestros restos de café para dejar nuestro sustrato pues muy abonado aparte de los demás desechos orgánicos que yo les he mostrado en el canal como las cascarillas de arroz que ustedes ven por ahí y además la tierra de hojas que en nuestro canal pues es muy famosa pues es algo verdaderamente increíble para nuestro sustrato lo que conseguimos con esto es pues tener esas plantas hermosas muy grandes muy florecidas así como queremos tener pues nuestro jardín que hemos soñado además lo puedes incorporar como un poco de abono sobre el sustrato de las macetas en este caso pues son unas plantitas de tomate que tengo acá y al tomate pues le viene muy bien un poquito de café hay un uso más mi gente que este sería pues prácticamente como el número 6 pero este lo voy a dejar para un video nuevo porque lo voy a explicar más detalladamente y en este otro uso pues lo que hacemos es mezclarlo con agua y pues también de esa manera va a aportar una bonita cantidad de nutrientes para que nuestras plantas sigan muy preciosas bueno mi gente aquí mientras mientras sigo degustando mi cafecito pues espero que les haya gustado este video que les he hecho el día de hoy para mi siempre es un gusto y un placer hacerles estos videos no dude en usar y en aplicar el café así que ya no lo siga tirando a la basura familia recuerden dejarme un me gusta ahorita mismo antes que se les olvide suscríbase si no se ha suscrito todavía y active la campanita y además déjeme un comentario cuénteme que otros usos le da a usted al café o si ya lo estaba usando o si no lo había usado hasta este momento bueno cuídense mucho que dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima una delicia la verdad una delicia la verdad un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.